El gobernador del estado puso a disposición de la ciudadanía para su consulta el expediente de la adquisición del terreno en donde se construirá la nueva zona militar. En reunión con representantes de la sociedad civil, indicó que estos documentos estarán disponibles en el archivo histórico del gobierno del estado. Primero es un ejercicio que yo no recuerdo haber visto, el hecho de que se entregue la documentación física, que no se tengan que hacer solicitudes a través de transparencia, sino que directamente el ciudadano pueda tener ese acceso. Este es un proceso muy importante en primer lugar por dos situaciones. Una, ver que todo es transparente, ver que se pone a disposición de quien guste, como quedó aquí establecido, la información, la documentación para quien quiera consultarla. Este ejercicio, como ya se dijo aquí en varias ocasiones, de transparencia es importante, es lo que la ciudadanía reclama y creo que con esto el gobernador está cumpliendo. Primero agradecer la invitación del señor gobernador a este ejercicio democrático y transparente, que le informe a la sociedad de este proyecto. Gracias.